Para nosotros lo más relevante son las noticias, y para mí personalmente es intentar relacionarlas. Y eso explica por qué razón yo he tomado tanto tiempo al aire de presentar las noticias y de conectarlas con la cabeza lo más abierta posible. Yo creo que lo monotemático y las burbujas que ha generado la grieta, ha generado que todo el mundo cierre mucho la cabeza. Y por lo tanto yo creo que lo que a mí me gusta hacer es volver a lo que se llamaba visión clásica. El periodismo tiene que tener una ponderación. Y creo que la clave del periodismo aún está en cómo se editan los programas y cómo esas cosas deben ser relacionadas con la cabeza lo más abierta posible, que es lo que yo he aprendido en mi experiencia en los últimos años viajando por el mundo, y cómo uno tiene que abrir la cabeza y mirar más allá de lo que pasa en nuestro metro cuadrado.